El primer tribunal colegiado aplazó este jueves el inicio de juicio de fondo contra Martín González Marte, acusado de matar a tiros a su vecino, Francisco Antonio Valle. Hecho registrado en el ensanche Águila de esta ciudad de San Francisco de Macorís, en fecha 7 de mayo del año 2018. El abogado Rafael Moquete aseguró la parte acusada pretende dilatar el proceso. Y hoy se aplazó a los fines de que el abogado de la defensa mandó una excusa que no puede asistir porque está dando clases en una universidad privada. Nosotros no lo vemos eso como algo fortuito. El imputado y ese abogado le tienen miedo al juicio. Ellos están jugando a que la prisión preventiva, que son 12 meses, cese y pedir la libertad de él mediante el cese de la prisión preventiva. Y nosotros estamos vigilantes y llamamos al pueblo de San Francisco de Macorís, y porque no al país, porque este caso se conoció en el país entero, que estamos vigilantes para no permitir eso y que se haga justicia en este caso. Agrega, piden la pena máxima. Un profesional de la agronomía mató a otro profesional de la agronomía. Y fue un ser humano que mató, no fue a un perro, ni a un caballo, ni a una vaca, no fue a un animal. ¿Están pidiendo la pena que se están pidiendo? La pena máxima. Queremos que se conozca el caso y que se le dé su condigna condenación por el hecho cometido. Familiares del hoyo hechizo coinciden con las afirmaciones del abogado Moquete, pues reiteran, se está jugando con el tiempo. Bueno, realmente hemos visto eso. Yo pienso que los jueces deben tener mucho cuidado con eso, porque lo que hemos observado, se han aplazado audiencias, más en una etapa como esta que estamos, que nosotros estamos un poco temerosos de que ese hecho vaya a quedar un poco impune, ya que, como decía nuestro abogado, se está jugando a que el tiempo venza del año. Realmente pienso que los jueces deben tener mucho cuidado con eso. Se ha aplazado, repito, por cosas que no creo que son tan justificadas y nosotros como familiares estamos observando de cerca ese proceso y esperamos que esa no sea la realidad. Te da cuenta, ahí como familiares estamos pidiendo la pena máxima de un señor que no niega los hechos y ni siquiera su abogado tampoco. Recordamos que el hecho también resultó herida a Scarlett Dominici, esposa de la víctima. En tanto que familiares del hoyo hechizo, hechizan justicia por la muerte de su pariente, reiterando que se tratan de estrategias dilatorias para evitar una condena. Para NTN reportó Giovanni Paulino